Música Envolver a vencer a Dios Aunque sí, su amor no viene apresurado Yo le invito esta noche a cenar Con Dios es moro y mi salón Será mejor la fiesta Mi voz no es la meta Me quedas en el resto de los años Revolviendo esta noche Mi corazón exagerado Después de un beso más alineado Puede verlo tomándote Este deseo y de la gloria Después de un beso más alineado Será mejor la fiesta Mi voz no es la meta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!